Va a hacer otra vez el imbécil, el Spoke este Tremendo ¿Qué hace a ese tío ahí? Pues suerte Hay algo aquí Esto va a ser complicado Tendré que cubrir la espalda a este tío Ah, vamos con escudo Vale, vale Madre mía, como dispara este, ¿no? Madre mía, vaya tremenda Nice Increíble, ¿no? Madre mía, esto es increíble Tremenda caballería, ¿no? Tremebundo, te digo, me mola mucho Bueno, me mola Quiero que hagan lo que dijeron que iba a hacer, ¿vale? Que iban a meter más escudos a atacantes Que no tenían escudos Y que ya estaban aquí en el juego, ¿vale? O sea, viene muy bien para cuando estás jugando contra un hacker Literalmente que todos podamos jugar con escudos Porque actualmente tenemos a montaña, glitch y fusion ataque Y diría que ya, ¿vale? Pero ya lo comentaron Que podríamos tener incluso No sé si el ejemplo era Ceramate, ¿vale? Que con Ceramate íbamos a poder tener un escudo Pero creo que es necesario para este tipo de partidas En las que hay hacker y tal, ¿eh? Todo lo digo, todo en serio Vamos a ver quién es el Slowpoke Aunque estaba troleando Yo no sé por qué juegan Me imagino que para subirle el nivel de cuenta, imagino ¿Están arriba? ¿Dónde están, eh? ¿Es ese? No ¿Puedo ser si está en main o está arriba? Vale, está en main Ahí está Espera, espera, espera Eh... Es un Vila Sorry Nice, careful no hatch Vale, muy bien hecha, vale Me gusta como le chueve Vale Ojo, tokens Back, back, back Ok, ok Carefully, sorry Si le pega, se ha metido Muy bien Muy bien Muy bien Tremendo paliza Tremenda caballería, eh ¿Cuál es el segundo floor? Ah, no Si está bien Ah, está arriba, tú Madre mía, estoy totalmente perdido Vamos Vale, eh No puedo hacer mucho para aquí Muy dispara Vamos, un segundito Vale Está complicada esta, eh No Está complicada por la Ela Voy a... ¿Ves? Por esta mierda, tío No, se me quita Es que le quedan otras dos por lo menos, ¿verdad? Vale Nice Easy win Pues no lo sé yo, eh Me voy a tener otra trampita más Vale Ya Vale Otra trampa de Capca Está aquí Easy, 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 easy No Almost, almost, dude Qué pena, tío Time, 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 time Ya, ya Vale, no pasa nada Just rush him Wow My bad No la he visto, tío Y mira que tenía las Pengs y todo Pero no los he visto necesarios, tío, qué pena Se ha quedado una de vida el otro, tío, qué pena Nah, qué mal, tío Me comí una Ela Me comí una Ela Lo podría haber hecho con las Pengs No me acuerdo que tenía las Pengs, tío Qué pena Lo siento, eh No recordaba, tío De la arma juego con... Con Humus Pero como estoy grabando así La guía de los escudos y tal Eh... Necesitaba tener un ejemplo de Cuando te tiran un C4 Siendo montaña Y vas tú y le tiras justo la Peng, ¿vale? Creo que lo tengo ese ejemplo De hecho lo tengo, pero bueno No se me olvido cambiarlo Eh... voy a dejarse así igualmente Vale, visto lo visto que van a tener muchas trampas Tío, me gusta mucho como juega El Calmi, eh Me gusta mucho como juega Le sabe a los escudos, tío O sea... Me gusta ver cuando alguien juega bien con los escudos, tío Está guapo Es que está muy guapo, tío O sea, rara vez se ve a... Duplas así, ¿sabes? Van duos de escudos, tío Está guapísimo Se ve guay Se ve bonito, tío Es por ahí va a ser muy complicado Porque van a estar en pasarela, ¿vale? Las alturas es lo peor para los escudos Para mí no Porque soy montaña Vale, que vaya atacando para allá ¿Cascan un pin? ¿Un pinchu? Vale, van tres trampas, ¿vale? Tengo que contar ¿Ves? Vale, van tres trampas Tiene que estar por aquí el tío, eh Ve junto a él Sí, es C8, C8 Ok, ok, ok C4, cuidado Está encerrado, vale Dale, dale Eh, va un poco movilado, cosa mía ¿Qué pinche lleva el C8? Cien Cien, sí Efectivamente Digo, si muchas veces se buguean así de ese estilo O de ese palo porque hay pin diferente Efectivamente Lo mejor para las, eh Para este tipo de situaciones Yo he destruido tres trampas Me faltan dos, es lo bueno, ¿vale? Hay que ir contándolas, hay que ir contándolas todas Le he dicho Lo mejor para este tipo de situaciones En plan, subiendo las escaleras con un montaje Es ponerse el escudo Porque así te tapas la cabeza No hay nada Ok Ya, no recordaba que era el Pudorix, la verdad, soy retrasado Ya Soy, soy, soy retrasado No recordaba, tío, tiene razón Las, las trampas de edición no son mecánicas ni son eléctricas Son mágicas, literalmente Que barbaridad Que pena, tío Que pena haber fallado eso, tío No recordaba, tío Que, que Estaba debía encentrado en la mierda del otro Pero ve El chaval de lesión le sabe, tío Le sabe O sea, el lesión El risk, perdón Está afegado, tío Buenas tardes, amigo Eh, no sé dónde ponerme, eh They will drop, they will drop They will drop office Que van a tropear aquí dos, dice Si Vale, soy Ori, que no se me olvide, eh Vale, vale Aguanta, mi panita Saba limón Vale, nada, he abierto mi pana Vale Si van con ellos First floor, first floor Bar Vale, muy bien Fuse, fuse and blitz Fuse and blitz bar Ok Voy de nuevo por aquí, espero que no estén ya todos acá A ver, tío, abre A ver, tío, abre A ver, ya ¡Ay, corre, corre! ¡Oh, dude! Eso fue genial Sí, la verdad es que era divertido Era puro show, eh Sabéis que este no iba a morir, gente Pero tenía que quitarme el de la osa, tío Una lesión en su polla gorda, ¿no? No se ve que la osa no me haya escuchado A ver si lo sé, no voy por la osa, obviamente Me como a este Pero bueno, ha estado increíble Ha sido puro show, la verdad Puro espectáculo Lo que somos nosotros Y qué lástima de haber salvado al bandit, tío Me ha dado toda la pena, tío Bien, este fuse se ha ido a poner a plantar, literalmente En el mismo sitio donde le he puesto a... Me he puesto a dispararle ¡Qué barbaridad! La cagaste mero Bueno, perdona, vale O sea, pensé por encima de... 3, 3, 3 Pensé por encima del enemigo Mal hecho Porque la osa ni me había visto Totalmente para nada Digo, vale, tiro Lo primero que he visto, digo Mientras estaba subiendo, digo Hay una osa justo detrás mía Poniendo un escudo Digo, tiro al fuce Y voy a por la osa Lo malo Si os habéis dado cuenta Me ha dado tiempo de sobra Ah, lo tiro Me dio la vuelta Disparo a la osa Vuelvo a darme la vuelta y disparo al fuce ¿En qué le he cagado? En que no he matado al fuce de primera Perdón, en que no he matado a la osa de primera Porque estaba detrás del escudo y a la izquierda Entonces no lo he visto Entonces he tenido que corregir Es que he fallado Y he perdido más tiempo Por lo tanto, he salido todo el carete Hubiera quedado increíble Pero vale Ya sabéis, puro chubo, amigos Vamos para arriba, va Vamos con los chavales Acabo de venir con escudos ¿Y dónde está mi pana? El guarden Voy con el guarden Hey, guarden Hombre, se me va, viene pulsando Vale, bien hecho Oh, que pena Mira, habiendo sabido esto, gente Por ejemplo, ahora Yo veo esto y digo Vale Meto pechazo contra la pared Y los mato todos con viana la principal Lo malo Yo no sé que el fuce iba a estar abriendo justamente en esa posición Que el glitch había cogido la posición del montaña Y el montaña me estaba pulsando Hombre, caro Si yo sé eso No hago lo que he hecho He podido con la montaña y la puerta Me viene perfecto Que se queda ahí, ¿sabes? Esto lo tiene todo Muy buena Se la ha complicado No, hombre, no No recarguen el sub Vale ¿Sue voy yo? ¿Caspen? 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 Abri, me decís, gente ¿Por qué nos han acostumbrado en el colegio A decir Chu Al número dos Cuando no es Chu es Tu? ¿Es tu? ¿Sabes? ¿Verdad? O sea, en plan no sé si es Chu O sea ¡Chu! ¿En la puta vida salen Chu Chu ¿Dónde va este? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Esa la buena, mi pana! ¡Vámonos! ¡Oh! Me gusta, me gusta la dupla, eh! Me gusta, me gusta ¿Cómo sabía que tenía que venir con el... Con el... Con el guarden, eh? ¡Cómo lo sabía! Y entraba uno desde cocina Pero de repente he visto dos allí Y no, eran tres, pero bueno Otro guarden Aquí... Bueno, aquí lo malo... Un ataque directo, ¿no? Puede venir mejor incluso ¡Chu! ¡Claro que no se dice Chu, tío! Se dice Chu, Chu ¡Chu! Hostia... Madre, me tengo miedo, eh ¡Me tengo miedo! Ese, ese, ese Ese es el papu que va a tope Es que va a pegar desde allí, a ver... No sé cómo depende de hacer esto, eh Menos malo Digo, no sé cómo deben de hacer esto ¡Nice, nice! Contra ese, tío La verdad No debería haber nadie más aquí, eh Vale He escuchado algo aquí a la izquierda, eh No, está afuera ¿Dónde está esa montaña? ¡Explosivo colocado! ¡Recargando! Eh, me he disparado a mí ¿Qué era eso? Está allí Voy a romper mientras la clima lo tu ¿Dónde es? Madre mía, mira que no acampé Vale A ver, está allí, ese era, vale Y... Madre mía, joder No corrigí en eso, eh, gente Lo de que pegas el... El... El sprint en la escalera Y como que te mete más a stun del... Del que es ¿Qué barbaridad, tú? Ah, ya no Bueno, pues espérate Sí, yo creo que mejor no picamos, eh ¡Kill me! Este es mi... Mi máquina Estoy aquí, estupendamente La última le diste, sí, sí, la última Ya atravesando Es que no me quiero exponer Porque ese es el notas de antes, tú Que iba turbo cargado, tú El... Con toro Aún así me ha pegado él atravesando, ¿sabes? Me tiene que ir fuera a coger sedas, eh Muy buena, tío ¡Qué grande! ¡Qué grande! Me gusta mucho el chaval este, me gusta, me gusta De esto de... De que juegas con alguien En cualquier juego Y dices, ostia, qué guay lo pasado con este chaval Este es el momento Me pasó hace poco La última vez en Helldiver 2, tío Estábamos cuatro... Bueno, cuatro en el equipo, ¿vale? ¿Cuatro éramos? Creo que sí ¿O abajo, abajo? Sí, sí, mejor abajo Estábamos cuatro en el equipo como tal Y los dos... Había dos que se iban por ahí Y no tenían ni idea y tal Y había uno que sí, estaba todo cheraísimo y tal Me fui con ese Y nos estuvimos ayudando todo el rato Luego estuvimos jugando juntos los dos solos Digo, increíble Y el tío era... Increíble o... Que se lo deje Mis cojones en vinagre Sí Que lleva todo el rato a fecal, tío ¡Anda! Anda para ir a pastar, hombre ¿Cómo que no? Literalmente, lleva tres rondas a fecal Que es el que estaba antes a fecal, tío Qué pesado, tío Qué pesado, tío No importa, chaval No importa, vas a abrir tú Venga Vale, cerramos y nos vamos arriba Vale, no Vení por túnel Coming dirt Cuidado En el túnel Ok, ok ¿Quién es el VIP con él? Pin, pin him, pin him Creo que vienen por túnel todos, puede ser, eh? No Pues he escuchado apertura Pero no, aguanta Sabrán que salga los escudos Habrán visto que somos unas máquinas con escudos y contra ellos Qué grande Nice Pues sí, mira, han venido todos desde el túnel, tú Nice, literalmente han venido todos desde el túnel, tú GG Ok Creo que no está equivocando, hermano Eh, sí, 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 sí Tal vez no A ver, no, no es equivocando Es para decirle, a ver, es que en el anterior equipo eran cinco y los cinco iban a tope ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo